Dirigentes del sector panificador aseguran que el abastecimiento de insumos y precios al consumidor se mantiene estable en el país. Se ha estabilizado bastante, se dio una escasez de plástico, empaques para bolsas, pero esto ya hace unos dos meses que ya se estabilizó. El precio de la harina ya pues que se especulaba un poco, también se estabilizó ya con la llegada de las 30.000 toneladas métricas más las otras que están por llegar. Pues yo creo que para lo que el resto del año no va a haber problema con eso. Y el resto de importaciones de materia prima pues yo creo que están estables. Pues el sector panificador últimamente pues cuando se dan problemas lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Como cámara, como empresarios, es que tenemos una muy buena relación con todo el sector centroamericano empresarial y ellos pues están para colaborarnos, para ayudarnos y para sacar adelante nuestras micro, medianas empresas colaborando. Si Costa Rica tiene un producto, nos facilita, si El Salvador, Guatemala, Honduras. Entonces estamos nosotros también para ayudarnos todos. Fijan su mirada en el Día del Padre donde esperan un leve repunte de ventas en toda la nación. Mire, normalmente el sector que más consume es el sector popular, el sector del barrio. Ha estado bastante bien, estamos monitoreando los departamentos, los departamentos hay que felicitarlos porque están haciendo un buen pan, están haciendo pues un precio ajustado a la realidad. Pues eso me alegra mucho de que monitoreamos Centroamérica y Nicaragua en medio de esta crisis es el que más está consumiendo pan. Otros países por la cuestión de cuarentena, por la cuestión de las medidas sanitarias y los protocolos, muchas empresas centroamericanas cerraron, no tuvimos tanto cierre. Nosotros sí tuvimos, pero también no alarmante el cierre. Poco a poco, ayudándonos todos, hemos ido estabilizando el sector. Hay un repunte de un 10-15% de más. Se mira pues porque la mamá hay un 40% de venta, de lo normal. El Día del Padre normalmente no es lo mismo. Pero sí, hay mucha gente que celebra a sus padres, porque recuerden que cuando se falta la madre, pues el padre es el que le corresponde. Entonces hay muchos hijos que les celebran ese día, igual que la familia. Entonces esperamos que la otra semana, que cae 10 semanas, pues también tengamos ese lugar los papás. Que los hijos pues celebren con su papá. Y sí se está viendo ya en cargo, por adelantado de pasteles, de panes para la cena. Marcos Medina, Noticias 12.